Mi hermano Rubén Silva Y ahora que no puedes tenerme, es cuando tus ojos más te piden verme Lo siento pero ya no más, no esta historia se ha quedado atrás A ti se te olvidó lo que me hiciste y te lo voy a recordar Y qué tal que no te quiera más, y qué tal que no te besa igual Y qué tal que no te quiera más, por eso a nuestro amor pongo punto y final Y qué tal que no te quiera más, y qué tal que no te besa igual Y qué tal que no te quiera más, por eso a nuestro amor pongo punto y final Y es que por ti las cosas cambiaron, por eso hoy tu orgullo voy a acabar No eres la chacha ni la más popular, por eso hoy te pongo punto final Y qué tal que no te quiera más, y qué tal que no te besa igual Y qué tal que no te quiera más, por eso a nuestro amor pongo punto y final Punto y final Y en Venezuela, mi compadre Tito, y por el mundo Dios clavijo el gato ¿A qué tal? Te olvido, te olvido, te olvido Yo te olvido Y dónde ha quedado aquel orgullo, y con tragos me llorabas que era tuyo Lo siento, lo siento, pero ya no más Esas son las cosas de la vida Recuerda caramelo repetido, nunca llena la cartilla Y qué tal que no te quiera más, y qué tal que no te besa igual Y qué tal que no te quiera más, por eso a nuestro amor pongo punto y final Y qué tal que no te quiera más, y qué tal que no te quiera más, por eso a nuestro amor pongo punto y final Y es que por ti las cosas cambiaron, por eso hoy tu orgullo voy a acabar No eres la chacha ni la más popular, por eso hoy te pongo punto y final Y qué tal que no te quiera más, y qué tal que no te besa igual, y qué tal que no te quiera más, por eso a nuestro amor pongo punto y final Y qué tal que no te quiera más, y qué tal que no te quiera más, por eso a nuestro amor pongo punto y final Oye, y qué vas a saber tú de querer, si uno no habla de lo que no conoce Vea, la vida es una rueda, da vueltas y pega donde más duele Y recuerda, que yo libro leído, no lo repito, no lo repito Y qué tal que no te quiera más, y qué tal que no te quiera más, y qué tal que no te quiera más